Promueve líneas de desarrollo estratégico desde las ciencias para la transformación del entramado empresarial y su impacto en varios contextos sociales. La Universidad de Cienfuegos tiene 35 profesores que integran el ranking de los mil científicos cubanos más citados en los últimos cinco años, según el Alper-Doyer Scientific Index. Publicaciones de impacto en el ORBE son parte de ese aval que distingue a los investigadores. Una de estas revistas y hoy la más destacada en nuestra universidad y también dentro del Ministerio de Educación Superior es la revista Universidad y Sociedad que hoy se encuentra indexada en Scopus. Hemos estado trabajando en campos de investigación que son campos activos a nivel internacional. Dígase eficiencia en máquinas eléctricas, en sistemas accionados por motores eléctricos, sistemas de gestión de la energía para las instituciones, para las industrias y para las empresas de servicios. La propia articulación o combinación que se realiza desde la modelación estadística que trabajo, que es transversal a muchos procesos y que he trabajado en amplias investigaciones, siempre aportando soluciones para problemas prácticos relacionados con el desarrollo del territorio. Desde el inicio de las investigaciones, por ejemplo, la investigación de doctorado, invité a otros investigadores, sobre todo de España, Finlandia, Perú, México, con los cuales he desarrollado partes de mis investigaciones y esto impulsa la cita, la divulgación de la investigación, porque ya son intereses compartidos en que esa investigación, esos resultados sean visualizados por las comunidades, tanto de ese otro investigador como nuestra. Con prestigio en la internacionalización de la educación superior, desde el quehacer investigativo que promueve la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, la inclusión de los profesionales cienfuegueros a la nómina del World Scientist and University Ranking 2022, contribuye a visibilizar la gestión innovadora en varias áreas del conocimiento. Recientemente la universidad también logró posicionarse en un lugar muy destacado en Eximao, otra de las redes científicas y académicas importantes, no solo a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano, lo cual también constituye un orgullo para los investigadores y para la Universidad de Cienfuegos en sentido general. Yo creo que nosotros, tanto en los perfiles de Google Scholar como en los perfiles de Orsi, Mendeley y de otros diferentes sitios en los cuales se actualiza la producción científica de los investigadores, son los índices o las bases fundamentales sobre las cuales se gesta en este tipo de ranking, o sea, por primera vez tengo la oportunidad de estar en el ranking. Una trayectoria basada en el empleo eficaz de la ciencia y la innovación, avala la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, que logra posicionarse junto a nuevos académicos e investigadores en el ranking de científicos de universidades del mundo por sus siglas en inglés World Scientist Index 2022. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.